¡Me cago en la puta de oros! ¡Me cago en casos muertos y en su puta madre! Acaban de quitar otra vez... Bueno, otra vez no, pero bueno, acaban de quitar lo que viene siendo la no penalización, ¿vale? O sea, que si ahora hacéis disconectos, lleváis la penalización. Cuidado, porque seguro que lo vais a saborear más de uno. De hecho, seguro que habéis visto este vídeo y habéis dicho ¡Me cago en la puta! Pues ya me la he comido, gilipollas. Por no haberme lo tragado antes. Sí, han puesto otra vez la penalización por disconect. Otra vez te comen los 5, 10, 15, 50, 90, 80, 300 minutos en el puto lobby. En efecto. Y ahora quería hacer yo la reflexión que estaba haciendo con la gente ahora en el directo, de en plan, vale, yo he tirado del cable porque os cuento mi situación. Estamos jugando varias partidas, estamos haciendo partidazas, solo queue. No hay ningún problema, aquí podéis ver mi build. Si la queréis copiar os la recomiendo, me gusta mucho. Me gusta caza menor, soy gilipollas, no sé dónde están los totems, es lo que hay. Aprovechad. Y bueno, pues hemos jugado contra Nurse, hemos jugado contra un montón de killers. Pero ahora, resulta que en las últimas partidas, me toca contra mellizos, me tocan 3 survivors que, bueno, 2 iban más o menos bien. Reparaban y no les pidan mucho más. Pero uno, ha sido el típico hijo de la gran puta, porque es que no se le puede denegar ese nombre, que se queda al lado del tío que está colgado en el gancho, no lo rescata, y cuando viene el killer lo rescata. No sé si es que tenía un desafío o algo así, pero eran unos mellizos. Estaba Charlotte aparcada a tomar por culo, ya sabéis, no puedes quedarte cerca del tío del gancho. La tía se queda agachada. Más de 30 segundos agachada. Se baja al basement. Cuando ya viene Charlotte, rescata al compañero. Se llevan la hostia a los dos. Vende al compañero. Al otro lo tiran. Segundo gancho. Cuando le meten el siguiente gancho, la otra... No, primer gancho. Cuando le meten el segundo gancho, le pongo yo la de meter más tiempo en gancho para que el killer se aleje, ya que estaba acercándose, y coge la hija de la gran puta y aunque lo vea en color blanco, lo rescata en la cara del killer. Obviamente el killer le ha pegado una hostia a él, pero se ha ido por el que tenía los dos cuelgues. Claro, el resultado cuál ha sido. Le ha tirado. Y luego me ha tirado a mí por intentar protegerla. Ha cometido un error, me ha tirado, no pasa nada. Pero tío, en serio. Luego me cuelgan, me dejan en el gancho, me suicido porque ya no tengo ganas de jugar con ese tipo de gente, la cual no me debería de tocar porque no pertenecen a mi MMR. Por mucho que reparen motores y se reparen 5 millones de motores, no pertenecen a mi MMR. No salvan, no curan, no hacen nada del juego. Simplemente reparar. Y es muy triste que recompensen a los jugadores solamente por reparar. Como está pasando en este Halloween de mierda, que solamente te recompensan por reparar motores. Es absurdo, tío. Pero deberían de recompensar por todo lo opuesto. Por jugar al videojuego. No por estar en un simulador de M1 y espacio, ¿sabes? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, quitando esa, ahí me suicida en el gancho. He dicho, bueno, no tiro del cable porque, bueno, tampoco me apetece. Pero vale, me voy a la siguiente. La siguiente, partida Norman. Doctor de killer, ya ves tú. Un doctor, ¿qué va a hacer el pobre? Bueno, jugamos contra él, lo peamos, aguantamos, le reparan motores. Lo siguiente, pilla a una Clodet. A los 3 segundos la tira al suelo. Pilla a otro, le pega a una hostia, se va a ir ido por ahí. Vale, no pasa nada. Tengo el boom 2 empuesto, se pueden curar solos, yo continúo reparando, metiendo presión en la partida, reparando el motor del medio. De repente, la Clodet, no sé qué pasa, la vuelve a pillar otra vez, 3 segundos, cae al suelo. La deja slugueada, se va por el otro, le pega a una hostia de nuevo. Súper fácil, ¿eh? O sea, que no tardaba nada en pegarle a las hostias. Parecía que estaban yendo ellos al killer en vez del killer a ellos. Yo sigo haciendo las cosas como en plan, qué coño está pasando en la partida, tío. La Clodet, tiro del cable, se desconecta, sale la marca de la sangre, ¿vale? Para el que no sepa la diferencia entre una u otra. Una es el símbolo del Disconnect, esperad que lo enseño. Disconnect DVD. A ver si sale la imagen para que la podáis ver, ¿vale? Una es esta, digamos, ¿vale? Mira esta. A ver si se ve bien aquí. Joder, macho, es que estos son los antiguos, me cago en la puta. Bueno, creo que por aquí se puede ver... No, tampoco. Me cago en la leche, tío. Bueno, este, si os fijáis, tiene así como una marquita un poco más de sangre en el centro, ¿vale? Como una especie de... Bueno, sí, se junta un poco con el fondo, pero bueno, para que me entendáis. Una es, digamos, esta, ¿vale? Que no tiene la marca de sangre y luego la otra sería como esta parecida con la marca de sangre. Vale, la marca de sangre refleja que el tío ha expulsado escape, abandonar partida. Y la que no tiene la marca de sangre refleja de que el Survivor se le ha caído la conexión, o sea, que ha tirado el cable, ha desconectado el router o lo que sea, ¿vale? Pero hay diferencia entre una y otra. Bueno, pues el tío tiró del cable porque salía la marca de sangre. A lo que el doctor a otro lo tiene en el gancho, se pone a campearlo, que sí que me parece muy bien, pero es que no tardaban nada en recibir las hostias sin caer al suelo. Y ha sido como en plan, tío, la partida ya está perdida, no me apetece seguir jugándola, escape, abandonar partida. ¡Te la regalo! O sea, no quiero seguir jugando la partida. Para ti. Y claro, la gente del chat me estaba diciendo, ya, pero lo que estás haciendo con esto es robarle cuelgues al killer. Yo no le estoy robando nada, por mí que se lleve todos los puntos que yo he conseguido. Los de reparación, los de chaseo, todo, no quiero absolutamente nada. Yo lo que me quiero es ir intacto. Entré a la tienda, como les estaba diciendo, he entrado a la tienda a robar, he cogido las cosas, pero las he devuelto a su sitio y me he ido sin pagar porque no tengo que pagar nada. ¿Sabes? Me estoy yendo como he venido, pero lo que no quiero es comerme una penalización de cinco minutos porque al juego le salga de los cojones. Porque uno tira del cable y los otros dos no tienen idea de jugar. Tío, estoy jugando solo Q, ya de por sí es sufrimiento. Tengo que estar carrileando las putas partidas. No tengo ningún problema. Disfruto como ninguno. Pero macho, si me pones a tres putos champiñones todas las partidas, llegará un momento en el que, oye, si están haciendo el gilipollas y encima están farmeando a los chavales del gacho y los otros tampoco saben hacer mucho más que correr y reparar, podré tomarme la libertad de decir, vale, pues como he venido, me voy, pero no me penalices, tío. O sea, si la partida no va a salir a resultado positivo porque no me apetece esforzarme más de lo que me tengo que esforzar, me marcho y hasta luego. Y los puntos, que se los lleve todos, que se lleve los cuelgues, que se lleve los ganchos, que se lleve todo lo que yo he farmeado de puntos, que si tengo 30.000 puntos y pulso escape a abandonar partida, que le den esos 30.000 puntos al killer. Yo no le estoy quitando nada. Yo lo que quiero es ir a jugar otra partida. Ya está, o sea, hay que entender también estas cosas, gente. Yo no le estoy robando nada al killer. Es el juego el que no le está entregando lo que debería de pertenecerle a él. Los puntos del superviviente, los cuelgues del superviviente, porque, sí, tú cuando tiras del cable, al killer le sale que ha hecho tres cuelgues, pero no le está dando los hits correspondientes, no le está dando los cuelgues correspondientes, le está dando una bonificación por disconnect de mierda. O sea, una bonificación que no es absolutamente nada a nivel de puntos. No es culpa mía, es culpa del juego que no está recompensando a ese jugador como debería de recompensarle. Y aparte, para mi gusto, deberían de sumársele incluso los puntos farmeados de ese jugador. O sea, darle todos los hits, todos los cuelgues y los puntos que ha farmeado ese survivor, se los deberían de entregar al superviviente. Y viceversa, cuando pase al revés de killer, que le entregue los puntos, se dividan entre los cuatro y se le entrega a los survivor. Pero, tío, las putas penalizaciones con este MMR de mierda que tienes, con estos lagazos que pega el juego, con estas cosas que son paranormales, sinceramente, yo no estoy a favor. No estoy a favor de la penalización del disconnect porque yo no quiero. O sea, no estoy robando a nadie, no estoy haciendo mal a nadie. Soy una persona que juega para disfrutar, me voy a entregar más seguramente que ninguno y encima soy el que sale perjudicado porque me tengo que comer el tiempo de slugueo en el suelo ya que los compañeros no van a venir a rescatarme. Me tengo que tragar el primer gancho y segundo gancho en el cuelgue, sí, en el gancho, porque al final tampoco van a ir a rescatarme. Me tengo que comer el farmeo delante del killer. Me tengo que comer los discones de los putos inútiles estos. Me tengo que comer lo que vienen siendo sus jugadas de mierda y sus chips de cinco segundos. Tío, de verdad. O sea, que soy un survivor, no soy el puto Terminator, ¿sabes? No soy el puto Predator aquí, el Arnold Schwarzenegger, macho, para rescatar en todas las partidas a los urbis. Hay que entender, gente, que esto es así. Y para mi gusto, para mi gusto, cuando empieza la partida, si alguien tira del cable y yo voy de killer, la partida que se anule, pero que nos mande al lobby a los mismos, salvo a ese que se ha desconectado, obviamente, ya sea por tirada de cable o sea porque se le ha caído la conexión. Que tenga un tiempo mínimo y nos devuelva al lobby a los mismos, al mismo killer y a los mismos service y oye, si el service dice pues no me apetece jugar contra este killer porque es un Oni o es un no sé quién, que se salga, pero juega con la ventaja de que puede cambiarse las perks, ¿sabes? O sea, estaría bien, sería una nueva mecánica, pero ¿para qué invertir dinero VG y Boone en desarrollar eso? Es más bonito esto, 5 segundos de tiempo de espera de partida nueva y a tomar por culo, si total de service no tarda en nada, tiene la bonificación del 100% casi siempre, tío. Bueno, hoy no hay, no sé, ha desaparecido, se ha bugueado o algo o la han quitado, una de dos, pero tío, me parece surrealista. Antes nos ha tocado un killer shadow cheater, una nurse que sabía dónde estábamos todo el tiempo sin tener ninguna puta perk para ver las auras, se tepeaba en nuestra cara, ¿sabes? O sea, que yo entiendo, yo entiendo que la gente esté a favor de la penalización para que se jueguen las partidas, pero lo que no puedes obligar es a la gente a jugar a un juego que no está completo. Behavior sabe, nosotros sabemos y todo el mundo conoce que esto es una beta, o sea, no es un juego finalizado. Si cada vez que meten algo se rompe otra cosa. Ahora mirad el bug del Bolt este, ¿no? Pulsas el botón derecho de la linterna, haces el salto hacia donde te sale de la polla. La cantidad de infinitos que hay para killers que son débiles. Tío, es que al final, claro, no, pero jugamos un killer que puede contra Premade. Mira, es que mi preocupación de la Premade es lo último que me interesa. Es lo último. Yo me enfrento constantemente a Premade y a gente buena de killer. Y yo ya no lloro por ello, porque es algo normal. O sea, ya lo tengo asumido de que son gente buena y de que me van a follar el culo intentaré dar el 300%. Bienvenido, soy mainkiller. Te saludo. Pero lo que no puede ser es la gilipollez que hay en el juego, tío. Pero no gilipollez en plan de solamente la gente que lo juega, porque sí, por esa parte hay mucha, pero es más por el juego, por el propio juego, las herramientas que nos concede y lo que nosotros vemos de disfrutar, el lag, lo que vienen siendo los hits peruanos estos, saltas la ventana, a 5 metros te pega la hostia, el killer que hace la acción, no sé, pegas al aire, y está el sur de ahí delante y tú como en plan, pero bueno tío, ¿qué coño es esto? Estas cosas las tienen que arreglar y lo que no pueden hacer es penalizar por tener un juego a medias. Que sí, que vendrá ahora el típico radical que diga, oh, pues yo defiendo Dead by Delight a muerte y si no te gusta te vas. Ya, es que yo estoy salvando el puto videojuego con lo que estoy diciendo. Tú no estás haciendo absolutamente nada, salvo chuparle la polla a los desarrolladores que están haciendo un juego a medias. ¿Sabes? Esa es la diferencia entre tú y yo. Y por eso yo estoy haciendo esto y tú no. ¿Entiendes? A ver si ya empezamos a poner las cosas en su sitio y sabemos diferenciar lo que está bien de lo que está mal. No podemos seguir aplaudiendo cosas que no tienen ningún sentido, gente.